Arco Madrid Arco Madrid es una feria, como dices, de arte contemporáneo. Arco Madrid se fundó en 1982. Esta es su cuadragésima edición. Arco es una feria que surge en una España que empieza en democracia con un espíritu internacional, con una voluntad de poner el arte español en diálogo y en contexto con el arte internacional. Ese motor de la feria en ese momento es el mismo que nos impulsa hoy. Cómo presentar los mejores artistas españoles en diálogo con artistas internacionales, cómo conseguir que las galerías españolas estén en ese diálogo con galerías internacionales y que los coleccionistas internacionales y españoles se interesen por todo eso. Es un lugar de encuentro único en torno al arte. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.